muy buenos días señores estamos aquí en la suelta de la unión donde se va a realizar la suelta de del saucito del poleo y compitiendo 216 competidores contra 7 mil 74 palomas señores ahorita se va a dar la suelta a las siete y media señores 20 ahí va señores 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuera ahí está señores fueron liberadas las palomas fueron liberadas las palomas todo despejado se están formando las barbadas abriendo todos los camiones igual se formó una sola parbada señores suerte para los ganadores que tal apasionados pues ya estamos en espera del segundo concurso hoy 3 de marzo vamos a esperar las palomitas se fueron 7 mil 76 palomas de la unión se soltó a las 7 y media y la distancia es 290 aproximadamente ya no tardan ya llegamos casi a las 3 horas de vuelo yo pienso que con unas 3 horas 40 pues a ver vamos a ver si le atinamos como entre las 10.40 a las 10.50 vamos a ver si nos traen una buena alegría las palomas vamos a darle ahí viene una ahí viene una eso chiquito eso, eso, eso bien es uno del Fercho es nieto del Fercho ese Fercho tenemos como 3 segundos lugares de Fresnillo pura familia de y venía muy perfecto el palomito a ver ojalá, ojalá, ojalá es el pool venía muy bien muy bien ese palomito fue el que recibimos en 1100 el año pasado 10.43 con 30 10.43 con 30 y bajó a la hora que yo tenía pronosticada ahí van 5 ahí van 5 hacia Zapopan este venía solito solito venía a ver cuánto se saca la segunda ¿no? no ya nos sacamos ya tenemos dos minutos no se ve pasar nada alguien otra esta la segunda sacamos tres minutos ya van dos está castigado en el vuelo la primera hembra vamos a preparar la agua vamos a preparar la agua Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Andale, ven. Ya les pesó un poquito el vuelo. Gracias. 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 ånga. les doy de comer porque les estuve dando a llenar hace rato un poquito un momento para que se les baja un poquito y hasta que vengamos del club les echamos zapotanas. Como nos vamos a llevar el reloj pues faltaron. faltan ocho a ver cuántas recuperamos mañana ya hubo bajas en este vuelo pero vamos a ver vamos al club a ver cómo nos fue qué tal apasionados llegando aquí para sacar el resultado vamos a ver qué tal apenas va llegando aquí la banda vamos a esperar nuestro turno estamos esperando el turno para los resultados ya están los resultados resultados preliminares señores ruta de 24 vuelo del saucito lugar cuarenta y uno palomar trebol señores treinta y nueve treinta y nueve treinta y ocho treinta y siete 36 nancho benavides treinta y cinco nancho benavides treinta y cuatro familia vizcarra treinta y tres treinta y dos treinta y uno familia vizcarra treinta hermano ruiz veintinueve nancho benavides veintiocho tito asencio veintisiete hermanos chavarría veintiséis san luis lo veinticinco panomar willy veinticuatro lalo fernández veintitrés lalo fernández veintidós andrés rizo casillas veintiuno familia vizcarra veinte juan manuel novelo diecinueve juan manuel novelo dieciocho palomar trebol diecisiete futuriti mexicano dieciséis chetos milian quince andrés rizo casillas catorce chetos milian trece lalo fernández doce lalo fernández once humberto casillas empiezan los diplomas décimo lugar lalo fernández noveno lugar hermanos ruiz octavo lugar palomar trebol séptimo lugar luis martín sexto lugar lalo fernández quinto lugar óscar plasencia cuarto lugar lalo fernández tercer lugar familia vizcarra segundo lugar palomar trebol y primer lugar a una velocidad de mil cuatrocientos diecisiete punto ciento tres con la paloma trece cincuenta y seis cincuenta y nueve para el señor Humberto Casillas que tal apasionados pues vamos a darle poquita botana y para separarlos ya para que ya duerman en su lugar las hembras y los machos vamos a darle su botana pues ahí estamos apasionados ya separamos las hembras los machos ya para que duerman cada quien en su lugar y pues ahí está finalizamos con el segundo concurso al final nos tocó el lugar veintisiete no nos acercamos ni nos alejamos mucho pero no estuvo muy muy así la llegada ¿no? nos boqueteamos este de la primera a la segunda paloma y nos hicieron falta palomas nos hicieron falta ocho palomas entonces la conclusión pues no salió como como esperaba no me gustó mucho mi llegada porque si subo muchos espacios de una paloma a otra y aparte que faltaron muchas palomas faltaron en general palomas pues pero el desempeño de esta semana pues no no fue muy muy agradable si vivían las palomas estaban llegando con 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 buena energía no se vieron cansadas pero si eso que anduvieron mucho separadas no 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 se vio mucho la llegada así muy conjuntamente pues hubo mucho muchas separaciones al final faltaron ocho palomas entonces pues vamos a seguir trabajando y pues a ver cómo nos pasa para cómo nos nos va para la próxima semana vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo de ya nomás vamos a carreteriar el martes y el jueves y ya les voy a dar una suelta el miércoles de aquí de unos 13 kilómetros para que ya empiecen a agarrar el ritmo del mediodía del sol y pues como siempre lo hemos manejado pues la idea es volar fondo y como siempre lo hemos manejado así así nos hemos ido paso por paso mañana las voy a llevar con el médico a ver qué qué nos recomienda y cómo las ve pero al final pues si tuvo la marca pues no tan mala pero les digo algún detallito no me fue muy agradable como eso que las palomas la primera o la segunda se separaron mucho y este estuvieron llegando muy muy santiadonas independientemente que el vuelo pues si estuvo medio así pues así se vivió con todos los compañeros ahorita que estuvimos ahí en el club este me gusta estar ojeando ahí antes de que saquen los resultados y este fuimos pocos los que nos faltaron muchas de hecho de los competidores que estuve viendo nomás cuatro fuimos de los que faltaron más más palomas pues de 10 o de 12 palomas nosotros 8 hay otro compañero que le faltaron 7 pero fuimos pocos ya los demás si les faltaban pero pues que 3 que 2 que 1 entonces eso lo único que ese detalle que no no me agradó mucho pero pues las palomas se vieron bien en la semana o sea de eso no tuvimos complicación de nada pero si hay que ver hay que ver que que situación hay para esta semana por lo pronto mañana los llevamos con el médico y pues a ver a ver que nos dice o que nos recomienda pues ahí están las palomitas a ver si también mañana pues recuperamos un poquito de las 8 que nos faltaron a ver cuantas caen pues ahí está vamos a dejar descansar las palomas para mañana empezar la rutina del entrenamiento para tercera semana para el tercer concurso y con este concurso que viene ya vamos a cerrar el campeonato de velocidad así es que nos queda una oportunidad para ver si es que hay un campeón en velocidad pues esperemos que las palomas sigan bien y que no tengamos complicaciones ¿no? como les digo hay que hay que ser pacientes va va avanzando esto pero no nos no nos zafamos tanto de las primeras eso es lo que me gustó pero lo que si no me gustó fue que si hubo un desfase ahí de la primera y luego se vino un brinquito muy 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 largo tres minutos nos sacamos y luego nos sacamos otro poquito y luego ya llegaron llegaron unas cuantas y pues ya se terminó el vuelo vamos por el tercero vamos a ver como nos nos van la semana y pues mañana vamos a volarlas poquito que no las vamos a exigir mucho casi casi que vuelen lo que ellas quieran tanto los machos como las sembras y pues empezar a ver cómo se van comportando y a ver lo que mañana el médico nos diga y pues a seguir trabajando porque esto ya va avanzando decimos el segundo vuelo pero todavía nos faltan ocho más así es que vamos a seguir echándole ganas y pues ahí está para los que están viendo los videos pues gracias por estar ahí este darle seguimiento a lo que nosotros estamos haciendo como lo que hago yo pues de compartirles lo que hacemos que les damos a las palomas como se van comportando y pues todo eso con la finalidad de que pues para los que van empezando pues tengan una base de que de que como lo tenemos que entrenar a la paloma y pues que que es lo que se se da y pues ya esa es la idea y como siempre les digo lo compartimos de corazón y pues gracias a Dios nos ha dado buenas alegrías y y Gracias por ver el video.